En los próximos días está previsto que concluyan los trabajos de acondicionamiento de la carretera CM 1101 en el tramo que une el municipio de Sigüenza con el polígono industrial Los Llanillos, una actuación para la que el Gobierno regional, a través de la Consejería de Fomento, destinará un importe total de 247.916 euros. El delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, ha visitado esta mañana las obras para conocer el estado de ejecución de las mismas. Es una actuación que hemos realizado dentro del plan de mejora de asfaltado dentro de la red de carreteras de la Junta en la provincia de Guadalajara, con un presupuesto de 2.300.000 euros para toda la provincia. En esta actuación hemos invertido casi 250.000 euros, más de 247.000, por lo tanto una importante cantidad que tiene que ver, como han podido ver, no solamente con el fresado de toda la capa de rodadura, además del pintado, mejora de la seguridad, sino también con poner en valor determinados espacios dentro de la carretera. Además es una actuación fundamental, porque es una actuación que da acceso al municipio de Sigüenza, pero también es la salida y además entre dos zonas muy concurridas con un tráfico importante, como es el polígono de La Llanilla y el municipio de la ciudad de Sigüenza.